Gracias por continuar con nosotros en Interfaz, seguimos platicando de pues organizaciones internacionales o con un alcance a nivel internacional que abonan de una forma muy importante a el desarrollo del conocimiento y de la educación y por eso está con nosotros aquí en el estudio Elis de León, una de las integrantes de este equipo de la agencia informativa hoy nos presenta un reportaje sobre la labor, la historia y las aportaciones de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, un centro de investigación de excelencia que tiene muchos posgrados y pues que genera eso, una colaboración en América Latina en materia del avance del conocimiento en las ciencias sociales, bienvenida Elis Yo ya purificada porque viene de Catemaco así que está en una esencia ya purificadora Muy bien, buenos días por estar con nosotros Buenos días, pues justamente vamos a hablar de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Este organismo que ya su historia se remonta a los 50, alrededor de 1957 cuando hubo esta iniciativa en la que participó también la UNESCO y que dio el parámetro, el parteaguas para iniciar este organismo académico que imparte solo posgrados y que se dedica solo a las ciencias sociales enfocadas a mejorar Latinoamérica y muy específicamente a formar políticas públicas Muy bien, pues vamos a ver Elis este reportaje, este trabajo que nos hiciste para conocernos a fondo FLAXO Tiene 62 años de historia y ha formado alrededor de 11 mil especialistas, profesores y académicos en Latinoamérica Se trata de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, mejor conocida como FLAXO Un organismo internacional constituido por 18 estados miembros con actividades en 15 países de Latinoamérica y el Caribe Durante la década de los 60 FLAXO se transformó en un importante centro de investigación y docencia Desde entonces venimos realizando aportes al desarrollo de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe Aunque en sus inicios solo desarrolló sus actividades en Chile A partir de 1974 comenzó su expansión geográfica hasta integrar a gran parte de los países latinoamericanos De acuerdo con la misión manifiesta de esta casa de estudios busca consolidarse como una opción académica de calidad para jóvenes de todo el mundo A través de sus programas académicos impulsa la formación de especialistas en ciencias sociales en América Latina Así como la realización de investigaciones sociales sobre asuntos relacionados con los retos que enfrenta la región En FLAXO la mayor parte de los profesores, tanto los profesores de la planta de tiempo completo como los profesores invitados Son gente que se dedica a los estudios comparados de América Latina entre América Latina y de América Latina con otras regiones del mundo Como parte de su quehacer cotidiano impulsa la difusión de sus investigaciones y promueve el intercambio de materiales de enseñanza de las ciencias sociales en América Latina Formar a la gente, resultó capacitar a la gente para comprender cómo lo internacional nos forma, nos enmarca Cómo estamos insertos en una realidad internacional en la cual, por un lado, de la cual recibimos señales, recibimos incentivos, recibimos condicionamientos Pero en la cual también actuamos FLAXO también ha establecido alianzas con otras instituciones universitarias y organismos internacionales para la innovación de sus perfiles profesionales Nuestros programas docentes y nuestras investigaciones no son los programas docentes y las investigaciones convencionales de un programa de posgrado en el centro, en Europa o en Estados Unidos Sino que tienen un enfoque pensado desde América Latina, son programas para América Latina tratando de rescatar la particularidad de la región FLAXO ha realizado un importante aporte al desarrollo de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe Desde su inicio ha sido concebida como un espacio regional autónomo para la producción de nuevo conocimiento Es un espacio privilegiado para contribuir al desarrollo y la integración de nuestra región Aspiraciones superiores de las naciones que la integran Es un punto de encuentro, diálogo y cooperación entre la academia y el mundo de las políticas públicas Pues interesante, esta sede está en México, ahí por la salida, por la Jusco En el sur de México está la sede de esta unidad de FLAXO México Y digo, es una institución que solo imparte posgrados, solo hay nivel maestría hacia arriba, especialidades, doctorados Y en su nivel de maestría solo tienen un momento de admisión al año O cada dos años, dependiendo la especialidad que tú quieras cursar Por ejemplo, la de México ahorita todavía está abierta la convocatoria para una de sus maestrías Hasta abril va a ser el examen, entonces los que quieran todavía tienen la oportunidad de integrarse este año aquí en México Nos platicabas que es casi forzoso que adquieras una beca para entrar a esta institución ¿Ellos mismos ofrecen las becas o piden que uno busque el CONACYT? Sí, ellos tienen todo el sistema, el examen lo aplican ellos, te piden obviamente requisitos y un nivel bueno Y además que tu carrera que cursaste en la licenciatura esté relacionada Si no está relacionada, ellos hacen como una evaluación de qué tanto estás involucrado Si tienes experiencia en administración pública o en ciencias sociales previas ¿Y qué significado tiene esto que sea latinoamericano? ¿Cuáles son los alcances? ¿Hay un... comparten planta docente o permiten al estudiante en un momento dado hacer algún tipo de complementos en el extranjero? Sí, esa es la idea Como tiene una visión de que las políticas públicas justo afecten, beneficien a toda América Latina El intercambio, la idea es que haya intercambio entre las unidades Incluso, o sea, que extranjeros que se especializan en ciencias sociales latinoamericanas también vengan y se muevan ¿Dónde hay sedes? En Latinoamérica Hay en Chile, República Dominicana, México, El Salvador, Guatemala, Cuba, Paraguay En Cuba también Son 16 países, ¿no? Sí, pero solo hay sedes académicas en 12 Pues interesantísimo explorar esta alternativa de muy alta calidad Investigadores de mucho prestigio, quienes ofrecen estos posgrados precisamente Y por supuesto también hay ciertas exigencias para quienes buscan entrar a estudiar algún posgrado en Flaxo Así que, pues ahí están los datos, hay una alternativa, ¿cuál es la página de internet? La general es Flaxo.org y de ahí cada país tiene, o sea, su propia página Flaxo México, Flaxo Argentina, todos Muchísimas gracias, Ellis, gracias por acompañarnos esta mañana de lunes Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más temas Esto es Interfaz